¡Suscríbete al canal! El veneno o la bola de fuego no alcanza todo y mola bastante Después también tenemos bolen de hielo, tenemos pillos, bueno, un poquito aquí Lo que veis, hay otra variante chicos, que no está mal, que podríamos jugarlo en vez de con lápida con cañón Que molesta bastante, ¿vale? Y es una opción tan válida como cualquier otra De hecho, no sé incluso si ponerla en práctica porque con lápida yo supongo que lo habréis visto todos Pero con cañón es algo diferente a lo que estamos acostumbrados Y contra ciclados de monta que últimamente hay bastantes y contra gigantes va bastante bien Así que vamos a jugar con cañón en esta ocasión por variar, por hacerlo diferente Un poco, ¿vale? La idea, a ver, estoy bajo de copas, sé que muchos me lo vais a decir Así que antes de que me lo digáis vosotros ya os lo digo yo Sí, estoy bajo de copas esta temporada, la verdad Que entre el viaje, la enfermedad y tal y cual, pues no he subido muchas copas No sé si haré un 6 horas subiendo copas en Clash Royale o algo de eso La verdad que me lo estoy planteando seriamente Así que yo os diré algo A ver, de momento, Nature Calls Me 4, 7, 8, 6 copas Eh... Vale, pues nada Un espíritu de hielo tampoco es un dato relevante Él ahora mismo está liqueando el Ixir y yo no Voy a tirar el tronco Para que mate a la mosquetera, o sea, a la princesa, perdón Y voy a meter un Megasbirro aquí detrás Más que nada porque es que no tengo nada que tirar Él de momento está como ciclando Puede que sea el de... El de hielo Voy a separar los pillos, eh Es que no tengo nada Puede que sea el de hielo con... Con monta y mini peca O un cohete Así fresco De buena mañana Que me acabo de comer Ay... No da tiempo a meterlo por delante Bueno, da igual Ese veneno... Un pestallita más para arriba No le iba a dar a la princesa, lógicamente Pero no es malo, eh Porque el Larry se ha pegado La torre se ha quedado en 2200 Y bueno, a ver si yo me he comido un cohete Eso es un hecho Pero, eh ¿Qué me decís de este magnífico cañón? Para defender el mortero Mortero-cohete Me gusta, me gusta Bien hecho en ponerme el cañón Porque el cañón vale 3 delixir Y se quita el mortero entero La lápida no lo habría hecho Tiene cohete Lo ha gastado ya Lo cual, bueno Está bien, ¿no? Pero, a ver, los pillos valen 5 Y mató al pillo y a la pilla Pero no a la otra pilla Entonces, está bien Entre muchas comillas Hemos hecho nosotros más daño Siempre gusta ganar a un mortero Así que vamos a intentar hacerlo bien y ganarle, ¿vale? Porque, como os digo Siempre gusta ganar a un mortero Ha ido a hacer daño ahí con eso, eh Esto va a hacer pupa también Y lo bueno es que tiene que defender ahí eso ¿No muere la pilla? Ha muerto la pilla Voy a atacar yo O no No sé En principio con la mosquetera esa defendemos Sin que le peguen a la mosquetera Lo ha hecho bien presionando, eh Yo lo he defendido de más Pero claro, es que ¿qué hago contra eso? ¿Defiendo o no defiendo? Eso para casa Solo defiendo una arquera Así que alguno debería llegar a pegar No, no No va a pegar ninguno Yo cuando defiendo Pegan todos Pero si ellos defienden con una arquera No pega ninguno Con una, eh No te digo con una ¿Va a pegar un golpe o ninguno? Va a pegar uno Porque es que Esta es la partida de la suerte Ciclados de cementerio asquerosos, tío Madre mía A la defensa Ya Va veneno, eh Para los esqueletos Está la princesa en la otra línea pegando Pero bueno En esta ocasión La defensa es bastante buena, eh Aquí el tronco es muy, muy bueno Lo malo es lo único El mortero Pero creo que no va a llegar a pegar Ni un golpe Así que Es muy bueno todo La defensa y el ataque que hemos hecho Ambas cosas Y esas arqueras son malas A ver si conseguimos tanquear Ahora Vale, está bien Voy a quitarme a esa princesa, ¿vale? De la derecha Que me molesta un poquillo Recordad que tiene cohete Así que Con cabeza Vale, aquí lo matamos a todos Simplemente Y aquí con el tronco Y limpiamos todo Guay El problema es que no voy a poder tirar la torre Me parece Porque, bueno Ya veis por qué No hace falta que os lo diga yo Me la voy a jugar aquí un push, eh Aún todo nada Pero A ver Es como que gano yo En daño En daño gano yo Pero no va a ser suficiente Por poco La torre estaba en 600 Si la partida durase más Se podría Pero bueno Ya sabéis lo que pasa Contra los ciclados de cementerio Defiendo, 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 defiendo Defiendo, defiendo, defiendo Defiendo, defiendo, defiendo Y me da igual empatar 50.000 partidas Por eso a mí no me gusta el mortero Ahora Si sois jugadores de mortero Good for you A mí me aburre Pero A mí Por eso es mi opinión A vosotros si os gusta Pues súper divertido A ver Japán Hay que tener cuidado Es japonés Los japoneses son complicados Vamos a separar los pillos otra vez A ver si no me como otro cohete ¿Vale? Si hay suerte Ahora es cuando cae el co... ¡Hombre! Qué raro mortero Nadie se lo hubiese esperado ¿Tú te esperarías un mortero? No, ¿verdad? Yo tampoco A ver Voy a meter presión Porque hemos defendido Toda la izquierda perfecta Así que voy a meter presión A saco Uh Y con este veneno Que me gusta No me gusta Me apasiona Morir ya Bichos asquerosos Quiero que peguen mis esqueletos Madre mía Me apasiona Cómo ciclan los mazos de mortero Va a ser una partida Súper interesante Al igual que la anterior Tiene una pinta Tiene una pinta De que va a ser una partida maravillosa Tú la estás viendo Espectacular Es que es Tiene una pinta Es tan divertido Jugar con y contra mortero Que no No tiene nombre A ver Lo bueno es que ese megasbirro Ha pegado Con lo cual Podemos hacer cositas chulas Como por ejemplo Tirar aquí esto No tenemos prisa Como no Como voy a liquear Voy a tirar el tronco Y me quito a ese bicho ¿Vale? Meter aquí la mosquetera Ya os digo No tenemos prisa Los mazos de ciclado Tío Que estaba seleccionado El bicho ese Que asco Y le pega a la mosquetera Claro Si le llego a meter Un golem de hielo A eso Ojito Cuidado Cementerio aquí Puede que meta La pandilla Detrás Uh Cementerio ahí O sea El mortero ahí Me viene muy bien Aunque me mate A las bichas Me viene muy bien Porque me lo quito De en medio Perfecto Estaba quemando mucho Elixir Estaba atacando demasiado Presionando demasiado Y es que hay cosas En la vida Que no pueden ser Vale Esto está mejor Hemos tenido mala suerte Antes porque Tenía seleccionado el cañón Se me dio a quitar Y no lo pilló Y no podía defender El mortero Vale El golem de hielo Es que lo sabía Tío Sabía que iba a tener Cohete también No sé por qué Pero tenía un pálpido De que también Iba a tener cohete Y morteros defensivos Tío Ni siquiera ha tirado La torre Y ya está Con morteros defensivos Cágate Ni siquiera ha tirado Todavía la torre Si me dices Bueno he tirado La torre ya Vale No la ha tirado No la ha tirado Lo siento compañero Pero no Ya puedes tirar Ese zap Que le ha tirado Al cohete Eso tenía que haber tirado La torre Sabéis por qué ¿Verdad? El tronco rápido Veneno aquí Gol de hielo Tiene que haber tirado El zap Para la torre Para poder tirar Un zap Y cohet Carita sonriente No es un matcha fácil No es un matcha fácil Jugar contra mortero Nunca es fácil Contra mortero En mi opinión Es todavía menos fácil Pero bueno Hemos ganado Las dos La primera He ganado por daño Reglas de competitivo Daño a torres Yo le he hecho más daño A las torres Con lo cual He ganado yo La primera partida La segunda la he ganado Claramente Sin daño a torres Veremos la tercera Porque de momento Está la cosa complicada Yo Mira Supercero entre tú y yo Con que no sea Ciclado de monta Ni mortero Yo me doy Contentísimo Lápida A ver Con lápida Puede ser muchas cosas Empezando por un Sabueso globo Que no me gustaría Absolutamente nada Hasta puede ser Un golem O hasta puede ser Un mirror match Golpe Oh dios No tengo el cañón Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No ciclo No ciclo No ciclo Uff Vale Está bueno Me gusta Me gusta Me gusta mucho este matchup No porque me guste El matchup en sí Sino porque Quería que lo vieseis Contra un mazo de gigante Que es lo que más se juega Ahora mismo Y es interesante A ver Este mazo de cementerio También os digo Que es más para competitivo Lo estoy jugando en copas Porque Quiero subir copas Pero no está pensado Para esto En competitivo Funciona muchísimo mejor Aquí de todas formas Yo creo Que debería ganar yo Porque lo digo yo No quiero que me mate A la mosquetera La verdad Oh primo Vaya pus has metido Y que mal te ha salido Se ha venido arriba Se ha venido arriba Con ese gigante Mega esbirro ahí En la cara Se ha motivado muchísimo Y ahora se va a comer Un cementerio Muy buena bola de fuego Puedo decirlo Pero claro Ahora como defiendes El cementerio compañero Matas esqueleto Mata a los esbirros No tío No matéis a la mosquetera Que un esbirro se haya fugado Para pegarle a mi mosquetera Y luego haya vuelto a su torre Eso no se lo cree Ni peter Vale Pero bueno Estamos muy bien Se ha venido muy arriba El compañero Con ese push A lo bestia Con una bandida Meter un gigante Y un megasbirro Cuando yo ya estaba Preparando ahí Todo lo grande Tiene bola de fuego Vale Es un problema Para los pillos Pero bueno Estamos bien Aquí el cañón Y aquí los pillos Y ya está Aquí metemos el golem de hielo Y aquí metemos un megasbirro Va a pegar a bandida Un poco Pero bueno Es un daño más que asumible Más que nada Porque él no va a defender esto No puede defenderlo Si tira los esbirros ahí No defiende el cementerio Defiende la mosquetera Que está muy bien Pero no el cementerio Y ya está Vale Vamos a tirar esto de momento Hasta que tira la bola de fuego Y después tiramos los pillos Y así defendemos todo Y no descarto Que me dé tiempo A tirar otra torre No queda mucho tiempo Pero No lo descarto A ver este tronquito Es maravilloso No, no me da tiempo Pero bueno Le hemos hecho ya Ya le habíamos hecho mil de daño Así que chicos Eh No nos podemos quejar Resultado del vídeo de hoy Hemos ganado dos partidas muy bien Hemos empatado otra partida muy bien Contra morteros Y ciclados de monta Y un gigante ahí Y guarrete Y esas cosas Y la verdad que el mazo muy bien Me gusta más de hecho con cañón Que con lápida Vale, si os soy sincero Así que nada chicos Espero que os haya encantado Como siempre Sabéis que podéis suscribiros al canal Un buen like se agradece Os quiero os adoro Y os compro Y nos vemos En el siguiente